La Corporación de Municipalidades Comúres presentó ayer ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, que estudia el manejo de la pandemia por parte del Gobierno, un informe donde se detalla el número de fallecidos por municipio a causa del coronavirus. Según explicaron los diputados, el informe cuenta con datos de 236 municipios y reporta la muerte de 6.081 personas. Las causas específicas son confirmación de COVID-19, 1.628 fallecidos, sospecha de COVID-19, 3.268 y por neumonía típica, 1.185. Mientras tanto, el Ministerio de Salud reporta hasta la fecha 929 fallecidos de casos confirmados, lo que significa una diferencia de 699 muertes en comparación al dato de los alcaldes. Y debido a esta diferencia, los parlamentarios consideran que el Gobierno ha estado manipulando las cifras. Esto nos viene a confirmar que el Gobierno ha estado mintiendo, ha estado manipulando la información, ha estado tergiversando la información a su conveniencia y por eso es que están decretando dos años de, obviamente, de reserva de casos. Vale la pena señalar que este informe va de marzo a finales de septiembre. Son cifras que, como seguimos diciendo, son cifras que no son reales las que maneja el Ministerio con el objetivo de que internacionalmente nos veamos como el país que mejor manejó la pandemia. Pero nosotros, como salvadoreños, sabemos que, por supuesto, no ha sido así. Ante esta situación, el ministro de Salud, Francisco Alaví, explicó en conferencia de prensa que esto se trata de un subregistro que se ha dado luego que decidieran que los fallecidos por enfermedades con síntomas relacionadas a los del coronavirus fueran tratados bajo los mismos protocolos de COVID-19. Como parte fundamental, desde un inicio, el Ministerio de Salud estableció que los protocolos de manejo en el caso de las letalidades a nivel del territorio se iban a manejar bajo un protocolo que era el protocolo de COVID-19, independientemente de la causa de muerte. Inminentemente, un paciente que está ante un deterioro por una insuficiencia cardíaca congestiva y que su principal síntoma va a ser el cansancio, entonces eso nos permite que de alguna manera sea difícil reconocer si este paciente ha fallecido a causa de la insuficiencia cardíaca. Eso es difícil poderlo separar de las letalidades que suceden a causa de una enfermedad como el coronavirus. En dicho informe aún faltan los datos de 26 alcaldías, a las cuales se les ha dado un plazo de 10 días para que puedan entregar la información. Y de no enviarla a la Comisión Especial, se citará a los alcaldes de dichos municipios. Con imágenes de Henry Santa Cruz, informó para Noticieros TVM, Rocío Cruz.